Horóscopo de Piscis para hoy, viernes 23 de abril de 2022. Tienes tendencia a los enfriamientos Piscis. Vas a tener nuevos proyectos e iniciativas profesionales. Vienen cambios positivos en el trabajo. Tienes posibilidades de incrementar tus ingresos. Hoy tendrás tiempo libre y querrás emplearlo en ti. Márcate objetivos en lo económico y síguelos. Aclara tus ideas sobre lo que deseas. Te sientes bien y quieres hacer cosas. Si crees que no te pagan bastante, no dudes en protestar. En el amor tendrás lo que quieres, sigue el dictado de tus sentimientos. Sé valiente en lo sentimental y habla con quién debas. Prestarás más atención a tu evolución interior. Tienes un momento complicado en lo profesional. Recupera la independencia, lo necesitas. Controla tus nervios, estás muy alterado. Estás en un periodo tranquilo, pero no te aburrirás. Estás cansado y tienes ganas de viajar. Podrías intentar hacer más deporte. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¿Qué pasa si no te pasas adentro de tu espacio? Una segunda, ya que mosqueo tienes ganas de viajar. ¿Tienesamente période no te despliegue algo?